Llegamos la música porque este es un tema serio. Muchas personas en nuestro país, sí, efectivamente, sufren de depresión. Aproximadamente 3 millones de peruanos tienen síntomas depresivos. Ojo, uno de cada 20 intenta suicidarse. ¿Qué hacer? Pues primero, prestar mucha atención madres y padres de familia porque este mal empieza en la infancia y no se arregla pues con palabras de aliento, ¿no? Se arregla con medicamentos, pero yo me pongo a pensar qué pasa de repente, Maricel, con aquellas mujeres que están embarazadas. Exacto. Que no pueden tomar medicamentos. Hay un método muy novedoso que justamente vamos a presentarles a continuación y lo comentamos a regresar. Pamela acababa de dar a luz, pero vivía entre las sombras. Lloraba con mucha frecuencia, lloraba sin razón, ¿no? Segundo tema era, era muy pesado ya levantarse. Eventualmente empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué problema eres tú, no? Este, que quizás las cosas serían más fáciles si tú no estuvieras. Empiezas a tener ese tipo de pensamiento, ¿no? A sus 34 años experimentó una depresión posparto a la que decidió vencer. Estaba dando de lactar y no podía tomar medicamentos, a los que tampoco quería volverse dependiente. La solución para ella fue la estimulación magnética transcranial. Básicamente el mecanismo de acción consiste en inducir un campo magnético de alta potencia en áreas del cerebro que sabemos están disfuncionales en los casos de diversas patologías y lo que hacen estos pulsos magnéticos es producir cambios electroquímicos. Esa fuerte sensación de que el mundo se derrumba y que nosotros caemos con él se llama depresión y es ocasionada porque en el cerebro disminuye la producción de dopamina, serotonina y noreprinefina, tres sustancias que regulan nuestro estado de ánimo. Pero con tan solo unos impulsos eléctricos que no crean efectos secundarios, nuestro cerebro puede reajustarse, producir aquello que le falta, alejar los síntomas de tristeza y soledad y además mejorar la comunicación entre sus neuronas. Y sabemos por una ley de física que al inducir un campo magnético en un área eléctrica, el cerebro es un órgano eléctrico que tiene 100.000 millones de neuronas que se conectan entre sí, son circuitos neuronales. Entonces se producen cambios en la electricidad del cerebro que a su vez producen cambios químicos. El doctor Cabarro se explica que este novedoso tratamiento consiste en sesiones diarias de 30 minutos cada una y que los resultados se observan con rapidez. Aunque suene increíble, no duele, no requiere de intervenciones quirúrgicas y en ocasiones no se necesita medicamentos que podrían generar dependencia. A la paciencia le pone un gorrito y hay unas medidas que se toman que son protocolos internacionales, que son medidas basadas en puntos referenciales anatómicos del cráneo y esa información se pone en la computadora. La computadora me da, por decir, las coordenadas de dónde es exactamente que tengo que poner lo que llamamos la bobina, que es el instrumento que transmite los pulsos magnéticos generados por este equipo. Empezaba a recuperar mi fuerza, mi autocontrol, en mi caso valor. Yo siempre soy una persona muy, muy activa y que siempre, digamos, ha sido empoderada. Justo a mí lo que esa depresión postparto me quitó fue eso, me volvió temerosa. Esta madre de familia hoy está agradecida. La situación que tuvo que afrontarla padecen cerca de 3 millones de peruanos. Ahora ya lo sabe, los fármacos no son la única solución para dejar de lado la angustia y volver a sonreír. Muy bien, excelente. Informa en realidad de Stephanie Morales que dejen claro también el aporte de la tecnología a la salud y aún más importante, que la depresión tiene cura. La reflexión cuál es, padres y madres de familia presten mucha atención a pequeños síntomas, a los cambios de estado de ánimo, los adolescentes, los niños son aún mucho más volubles que los adultos, entonces estar muy atentos a ellos, pues. Y bueno, a esa hora sonreír nada más, si tenemos o no tenemos depresión, se puede curar. Ya lo saben, nosotros estamos mañana con más información. Y muchas veces depende de nuestra actitud, de cómo enfrentamos la vida, ¿no? También, en principio eso, ¿no? Sabemos que es un mal diagnosticado, pero también pues si sonreímos, quizás ahí nos ayudamos un poco.